Música Estamos en una feria abandonada, Ili Ay papi, me he jugado Si, porque nos pueden salir los zombies Venga, vamos a hacer con cautela, ok Venga para acá Música 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 Oye, se me hace que están prendiendo la feria Sabes por qué Porque escucho música de feria No, no, mira Escucha bien, la oyes Mira Música Ay es un zombie Y es el zombie que explota Corre Corre ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Ya se fue! ¡Oh, no, no! Cío, qué miedo me da ese snow porque los puede hacer explotar. Ya te enteré. ¡No para qué vas. No, 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 no. Pero es de chicle C, es de juguete. Mira. No sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete!